La actual Reynona Dragshiki será protagonista en la obertura de la gala. Último ensayo para una gala que estará presentada por Eloisa González, Roberto Herrera y Dragsetlas. Larisa Bacallao y Wiffel pondrán la música. Estamos aquí y ya están nuestros trabajadores de infraestructuras colocando todo para que esta noche podamos hacer la gala. Es un espectáculo totalmente distinto donde además se ve mucha diversión, mucha libertad, mucha tragresión. Te quedaste loca con el empedrado. Hay un mensaje, un mensaje que no deja de ser otro que es la libertad, el que todos podemos amar a quien queramos, de la forma que queramos y todos podemos ser quien queramos ser. En directo desde las 21 a 30 horas en Televisión Canaria, 13 aspirantes para un solo trono, el de la Reynona de los Carnavales del Mundo.